¿Qué es la propuesta de San Miguel? Con su vereda, con su barrio. Yo, no sé, no lo conozco a este señor en persona, pero me parece que debe ser un buen tipo, porque si hizo esto para ayudarnos a nosotros, de repente puede hacer muchas cosas más. Hizo, primero que el barrio se una, segundo que nos preocupemos por nosotros mismos. Yo no recuerdo otro que lo haya hecho, de verdad, sinceramente te digo. O sea, a mí me gusta lo que hizo este tipo, y me encanta, me parece bueno lo que hizo. Y ojalá se contagie, no solo esta cuadra, aquí está la otra, el otro barrio, José C. Paz, que se vayan contagiando y que vayan dando un vuelco, y que tengamos orgullo del lugar en que vivimos.